Sigue la tradición con los rancheros de Chiloé Lindas rosas le traigo a mi madre Porque en vida quiero celebrar Y después no quiero que sea tarde Y en su tumba tenga que llorar Mil desvelos, cuantos sacrificios Para darnos este dulce hogar Y llevarnos por el buen camino Una santa siempre nos verá Madre mía, te vivo llorando Que te adoro con todo mi ser Me perdonas, vengo emocionado Este gusto de poderte ver Madre mía, te vivo llorando Que te adoro con todo mi ser Me perdonas, vengo emocionado Este gusto de poderte ver Y es la reina de reina más linda Y se entrega solo por amor Hoy lamento los que lo han perdido Por mi vieja doy gracias a Dios Cada instante y a cada minuto Que nos colme con su bendición Y no hay fecha especial para ella Hay que siempre darle nuestro amor Madre mía, te vivo llorando Que te adoro con todo mi ser Te perdonas, vengo emocionado Este gusto de poderte ver Madre mía, te vivo llorando Madre mía, te vivo llorando Que te adoro con todo mi ser Te perdonas, vengo emocionado Este gusto de poderte ver Madre mía, te vivo llorando Madre mía, te splash